La tarde continuará templada en el sur, cálida en el norte. Habrá pasaje de abundante nubosidad sobre la zona sureste, generando algunos chaparrones, algunas tormentas aisladas sobre la zona costera. El jueves tendremos un comienzo de jornada frío a fresco. La tarde seguirá templada cálida con cielo ligeramente nublado. El viernes no hay mayores variantes, seguimos con tiempo estable, cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. En capital y área metropolitana, la tarde continuará templada con pasaje de abundante nubosidad, lo que puede generar algunas lluvias y tormentas aisladas, mejorando hacia la noche con poco cambio de temperatura. En los próximos días continuará frío o fresco en la mañana, evolucionando a templado en la tarde con nubosidad variable.